¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien. Yo me encuentro todo chido. Ando aquí dándome unos minutos para grabar otro primer video. Vamos a llamarle así otro primer video. No, básicamente quiero contarles un poquito sobre la historia de cómo empecé en esta parte, en este mundo de las ventas. En general, lo poquito que he estado estudiando a lo largo de estos últimos años, que realmente ha sido poco, pero es poquito, quiero intentar transmitirlo. Y, sorry por el audio, pero la mente es que no encontré mejor manera. La realidad es que aquí donde estoy ahorita ya me estoy cambiando y no tengo casi nada. Realmente se escucha mucho eco por más que me acerque el celular, por más que le cambie de cámara y, obviamente, el micrófono no tengo algo mejor, pero realmente aún así ya hay mucho eco en esta habitación donde yo agarraba como oficina. Pero bueno, sin tantos rollos, espero les guste un poquito. Básicamente, intentaré transmitir un poquito la historia de cómo empezó este tema, va. Pero bueno, iniciamos. Yo creo que desde los once años, si no me equivoco, empecé a ayudarme a... o no sé si antes, la verdad es que no recuerdo si fue desde antes. Tal vez se fue antes y yo estoy ahí un poco equivocado en temas de años, pero bueno, yo creo que entre los... desde los once años como hasta los dieciocho años o algo similar, estuve ayudándole a mi propano en una bodega, en una bodega en el mercado. Voy a emitir la ciudad por los que no me conocen, pues mejor no dar datos específicos. Pero bueno, ahora sí que literal, él tiene una bodega y yo desde ahí empecé a ayudarle de niño, no sé si fue iniciativa mía, él me dijo, la verdad es que no lo sé, esa es la realidad. No sé si él me dijo, me pidió que le ayudara, fue iniciativa mía, yo le dije, un día me llevó y me gustó, siendo honestos ahí no lo sé, pero sé que sí fue decisión mía seguir ayudándole y seguir apoyándole. Y entre lo que empecé a ayudarle, pues en este caso a vender, a atender, a servir a la gente, a despacharle y demás, yo creo que en esa parte sí me fue gustando, me fue envolviendo y obviamente no voy a esconder esa parte. Yo creo que en ese momento, pues 11, 12 años, cuando empiezas a recibir 15, 20 pesos, 30 pesos de propina todos los días y luego al final tu papá te dice, ah, pues te doy algo ahí como para que te livianes, como que te doy una pequeña, un pequeño pavo, vamos a llamarlo así, una recompensa por venir a ayudarme. Fue cuando dije, caray, pues oye, pues está bien, está chido y ahora sí que en época yo creo que de secundaria, este, ganar esos pesitos la verdad es que estaba muy chido, ¿no? Y en esa parte de toda la historia de 7, 8 años tal vez o más, no siendo esto igual no recuerdo muy bien, estoy muy seguro y tengo muy presente mínimo un comentario hasta ahorita, pero sí sé que fueron varias personas obviamente, pero tengo muy presente una parte donde en su tiempo la persona a la cual yo estaba atendiendo en ese momento iba por algún producto, no había en ese momento, yo le dije, mira, tenemos de este, te puede servir igual, es así, tiene esta calidad, de hecho yo creo que el precio era más barato lo más que recuerdo estaba un poco más económico se lo ofrecí y me dijo la persona así literal, lo recuerdo muy bien que me dijo oye, eres buen vendedor, ¿eh? si no, si no me hubieras dicho eso la verdad no te hubiera comprado pero bueno, a ver, dámelo y listo, la despaché, pues en ese momento a lo mejor a los 11 años no recapacitas tanto como que te digan, ah, eres buen vendedor o no es una profesión que exista como tal o no lo sé, digo, en esa época yo creo que la parte de ser vendedor no era tan, no era como que lo común, no era una carrera ni nada por el estilo, simplemente fue como un pequeño lagón, chabón, niñito de 11 años, ¿no? y dijan, orale, chido, gracias y ahí esa parte fue como que, orale a lo mejor soy bueno, ¿no? a lo mejor puedo ser bueno en esto y seguí dedicándome, seguí ayudándole a mi papá y listo, estudié en el CBT-103 estudié por allá, estudié electrónica, era solamente como una parte ¿cómo le llaman? ah, se me fue el rollo es una carrera como técnica, pero es un CBT es como una prepa todavía en la carrera estudié Ingeniería Industrial y después de ahí yo seguí con mis temas desde, creo que desde la carrera empecé a comprar mis cosas siempre intentaba vender cosas creo que desde la prepa, ah, he hecho desde la secundaria cuando estaba ayudando a mi papá hice negocio en la secundaria, literal puse mi no puse un puesto, obviamente era casi imposible pero literal llevaba, junto con otro compañero llevaba cacahuates, sabritas o papas así, chetos no sé qué más era lo común en esos tiempos, mazapanes paletas, algo pero, y la neta había yo creo que lo que más dejaba eran los cacahuates japoneses los gatos, creo que se llamaban gatos con K-K-A-T-O-S dejaban una lana de la neta porque le echaba sal, se le fregaba y creo que en ese tiempo no pasaban de tres pesos pero a ti te costaban como un peso entonces tenías el 300% de ganancia o sea, realmente de un peso le ganabas hasta tres si no me equivoco y literal fui haciendo negocio igual ganaba mis cuantos pesos siempre tuve esa inquietud esa inquietud no sé si por parte de mi papá ya lo traía el tema del negocio pero bueno, siempre lo tuve y igual en la prepa yo creo que también hice ciertos negocios que no recuerdo muy bien en el tec lo traigo sin presente vendía mucha parte de cosas tecnológicas entre comillas relacionadas a la laptop vendía las bases enfriadoras para la laptop vendía mouse así que prendían con muchos foquitos y pues para hace 12 años o 15 era entre comillas innovador o era muy de que ay wey está padre está muy chida esta esta base o este mouse prenden los foquitos etc ¿no? y bueno, seguía haciendo negocios entonces en ese sentido pues siempre como que tuve esa esa parte de ventas y la verdad es que yo siempre insisto pues quieras o no cuando no ves todo el panorama dices ay wey pues el simple hecho de poder tener algunos pesos para ti para tu comprarte lo que tu quieres y no depender 100% de tu familia de tu papá de tu mamá de alguien la verdad estaba excelente no sé si en parte también eso me ayudó a yo querer hacerlo por mi parte porque sabía que no éramos una familia para nada adinerada a veces nos faltaban cosas y aún así tu seras talacharle y faltar cosas yo creo que me refiero más en los en los gustos en los pequeños gustos en un tema de ganar por ropa querer comprar mejor ropa mejor marca yo que sé fuera de ahí papá siempre se mató para en este caso darnos lo mejor posible en temas de comida y pecho que era lo importante ¿no? pero bueno insisto entonces me fui por ese lado me empezó a gustar mucho la venta estos fueron también ciertos puntos de mi vida donde fueron diciendo oye pues se me hace que eres bueno vamos a seguirle por ese lado insisto aún así estudié ingeniería industrial no me arrepiento para nada salgo de la carrera ejerzo la carrera cerca de 3 años aún así siempre existían dos o tres comentarios de personas de que oye pues es que tú hablas mucho eres este te dices así siempre tratas de vender todo a todo le ves signo de pesos y lo que tú quieras y insisto fueron siendo comentarios de que ok tal vez necesite enfocarme por este lado y otro punto que me marcó mucho en ese tema fue cuando fui a las fue creo que fue mi segunda entrevista de trabajo que ya había acabado la primera empresa en la que estuve durante tres años ejerciendo mi carrera como ingeniero industrial estuve ahí como haciendo mis prácticas y luego ya fui me quedé ahí como otros dos años y medio casi los tres años ya ejerciendo como encargado de producción y la fregada ¿no? pero insisto cuando fui a pedir trabajo a la otra empresa en este caso ya llegué igual con mi currículum de ingeniero industrial y todo y justo en la entrevista me dice la chava oye y no te interesa un puesto de ventas y literal así como estoy sonriendo ahorita yo estaba eh luego pues no sé por qué lo pregunta siendo honesto pero realmente toda la vida me han gustado las ventas pero la realidad es que no este no vengo por ese puesto digo a ver si que ahí está mi currículum es ingeniero industrial vengo como encargado de del área de producción y y listo si tú crees que consideras que puedo entrar en ese puesto encajar pues la verdad es que no me suena nada mal pero no vengo por ese puesto y no tengo las capacidades como ventas que tal vez tú crees esa es la realidad y listo se fue estuvo un buen rato la neta me entrevistaron más personas del área de ventas y eso y me terminaron dando el puesto de de ingeniero industrial o sea de literal de cada encargado de producción pero se me hizo muy raro eso y dije canijo ¿por qué? si en ningún lado me suena vaya ahorita creo que voy para allá y por ahí fue el punto donde dije Alan por hice esto y en algo se fijaron en mí o simplemente el hecho de estar platicando con la persona pensó que yo iba para otro puesto o vaya se dio cuenta de ciertas habilidades o no no lo sé nunca le pregunté esa fue la realidad pero bueno me dijo que tenía ese perfil que me veía más con el perfil de ventas y paso un año en esa empresa después de ese año me dicen Jorge insisto eres bueno aquí vas bien pero yo creo que vas más mucho mejor para el área comercial te desenvuelves muy bien haces esto bien y simple y sencillamente creemos que vas para allá como ves te animas sí o no si sí es otra entrevista es volverte a contratar de nuevo entre comillas y te van a entrevistar te van a hacer un examen empecé yo dije wey la neta fue el examen más difícil de mi vida ese es para ventas la verdad sí fue un tema más de psicología fue un tema de inteligencia emocional de toma de decisiones habilidades credenciales y ejecutivas eso sí fue se llamaba InBasket no sé si alguien lo conozca no sé pero bueno fue por ahí InBasket se llamaba y lo presento todo paso y va ya me empiezo a quedar en el área de ventas ahí empiezo ta 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 dentro de eso en los primeros meses fuimos de las personas que mejor mejores ventas tuvieron y mejor nos fue tanto así que nos premiaron nos llevaron a comer nos llevaron ahí a una comidita cena uno de los restaurantes literalmente más no es más lujoso pero sí de los que más factura en San Pedro si no me equivoco ya es San Pedro o es Monterrey está por ahí en el límite y en esa parte en esa cena este nos cuenta en este caso el dueño el dueño era el que el que nos había invitado nos cuenta el dueño obviamente una anécdota no cuida que es a platicar tu rollo y entre la anécdota decía que él estaba viendo una vez los currículums que ya van guardando por ahí o no sé si los tiraban o que hacían y básicamente me dice o le dice a todos dicen hombre esa vez estaba en chinga leyendo sus currículums o medio dándoles una pasada y me encuentro con uno y le digo oye que pedo o sea este currículum está súper fregón este cabrón se está vendiendo con un güey muy chingón ¿por qué no lo tenemos aquí? eso le dijo a su esposa que era la también dueña y a la vez gerente comercial y dice oye ¿por qué no tenemos a esta persona? pues trabajando aquí la nota es que este perfil está muy bueno para nosotros y la esposa este le dice pues es Jorge güey bueno le dijo otra palabra ¿no? literal pero dijo es Jorge pendejo o sea literal o sea es Jorge güey aquí lo tienes y el vato se empieza a cargajear de que no manches no sabía no lo ubicaba bien porque pues este cuate estaba más enfocado a otra área o simplemente tenía aparte yo poco tiempo ahí que literal no me ubicaba o realmente insisto tenía dos o tres semanas un mes en la empresa que no me ubicaba el vato e insisto pues él era el dueño tampoco estaba como tan metido ahí al tema de la empresa pero sí ya me conocía aún así fue como que qué pedo con este cuate ya cuando dijo ah pues este cabrón yo dije ay güey o sea ya cuando contó esa anécdota dije bueno pues tal vez lo que hice bien fue venderme en el currículum de una mejor manera me supe vender bien y eso es un punto muy clave yo creo que con esto se finalizo es un punto bastante clave porque mucha gente existe mucha gente con buena mente existe mucha gente con muchos conocimientos mucha gente que se prepara que tiene maestrías que tiene todo y muchas veces no digo que esté mal al contrario pero qué bien y qué bueno que se siguieron preparando qué bueno que tienen ese conocimiento pero la realidad es que a veces no se saben vender no se saben vender ni siquiera en el currículum y tú tienes que saber vender en todos los sentidos a todas horas y no digo que toda la vida es una un mundo de venderse siempre pero la gente es que te funciona muy bien en la vida personal los niños desde chiquitos saben vender y no lo hacen porque obviamente practicaron estudiaron tema de ventas simple y sencillamente es su naturaleza saber venderse y querer intercambiar ejemplo un llanto por un dulce es su forma de venderse tú te tienes que vender con tu novia tienes que saber o con tu pareja con la chica que sales tienes que saber cómo venderte con las entrevistas tienes que saber cómo venderte en el momento de la entrevista por eso hay mucha gente que se entrevista una, dos, tres, cinco, diez veces y a veces no pasa los filtros por más buena que sea la persona sí o sea han digo no siempre es el caso pero te tienes que saber vender bien y te tienes que saber ver te tienes que saber vender bien en un papel que se llama currículo también tienes que saber venderte si te sabes vender ahí la realidad es que la vas a hacer la realidad es que si te sabes vender bien ahí obviamente con realidades no te vas a vender de una manera mentirosa y de una manera farsante en la cual eres don chingón y no lo eres tienes que saberte vender tienes que saberte estructurar bien ese papel para poder venderte a la persona al entrevistador y desde una desde que ven tu papel pues te llamen y ya cuando te llamen también te sepas vender de frente ahora sí que literal B2B con la persona y puedas tener mucho más mucho mayor probabilidad de quedar en esa empresa esa es la realidad entonces se los dejo como un punto como un pequeño consejo fuera parte de lo que ya conté de mi historia yo creo que insisto fueron varios puntos los que marcaron mi vida en ese sentido en el tema de las ventas de que si yo me iba a dedicar a las ventas si me gustaba si era bueno si no era bueno y ya después continuo con otra parte que fue la que obviamente también ya estando dentro de la parte de ventas también me hizo impulsarme más por esa zona me hizo impulsarme más por toda el área de ventas comerciales y demás y en mi caso muy personal me enfoqué mucho al tema de B2B igual persona a persona me gustaba mucho sentía que era muy bueno frente a la persona ojalá esta pequeña historia te inspira un poquito o te diga mira si se puede o simple y sencillamente ok ya entendí este punto ya entendí este otro punto y o simple y sencillamente te haya entretenido un poquito va pero bueno esa es prácticamente mi primera parte de la historia donde inicio arranco en la parte de las ventas para que te haya gustado cualquier cosa déjamelo en los comentarios dale un me gusta suscríbete algo que gustes insisto no soy youtuber ni nada por el estilo simple y sencillamente voy a intentar dejar un poquito de información al respecto de mi crecimiento en la parte profesional y en la parte personal en la parte humana y en la parte pues simple y sencillamente de cómo hablarle cómo dirigirme una cámara y cómo venderme ahora con ustedes para intentar al menos llegar un poquito más de público y que esto les pueda servir va cuídense mucho y les deseo un excelente día bye 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 gracias gracias gracias